¡Bienvenidos al Draw My Life de La Diabólica, Annabelle! Muchos de vosotros nos lo habéis pedido. Esperemos que os guste. Corría el año 1970 cuando una mujer le regaló a su hija Donna una muñeca llamada Raggedy Ann. Estas muñecas fueron creadas por el estadounidense Johnny Gruel para una serie de libros infantiles en 1915. El personaje había sido todo un éxito. Donna, quien estudiaba enfermería en la universidad, colocó a su nueva muñeca encima de la cama. Estaba hecha de trapo, su pelo eran hilos rojos de lana y tenía una nariz triangular. Pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Donna y su compañera de habitación Angie se sorprendieron al ver que la muñeca aparecía en diferentes lugares del dormitorio y que cambiaba de posición a menudo. Al principio pensaban que se trataba de alguien que quería gastarles una broma y que pasaba su habitación cuando ellas no estaban. Pero comenzaron a aparecer notas escritas con mensajes como Ayúdame, me has echado de menos o Ayuda Lou. Lou era el novio de Donna. Cuando un día vieron que la muñeca tenía manchas de sangre, decidieron llamar a una medium para que les ayudara con la situación. La medium les comentó que se trataba de Annabelle Higgins, una niña que murió hacía unos años en aquel lugar y que ahora se hallaba atrapada dentro de la muñeca de trapo. Además pidió que la aceptasen como una más. Donna y Angie decidieron seguir con sus vidas, haciendo caso a la muñeca y hablando con ella. Lou, el novio de Donna, pensaba que esa situación era surrealista y que debía deshacerse de la muñeca. Poco después, se despertó de una pesadilla en la que vio a Annabelle y encontró a la muñeca a los pies de su cama. Donna y Angie escuchan cómo hay personas hablando en una de las habitaciones vacías. En ese momento se dan cuenta de que todos los fenómenos ocurren por la muñeca y contactan con un cura para que les ayude. El religioso les pasa el caso a Ed y Lorraine Warren. Los Warren eran un matrimonio que dedicó toda su vida a los fenómenos paranormales y parapsicológicos. Al ver a la muñeca afirman que no se trata de un espíritu de una niña, sino de un ente demoníaco. Así que se llevan a Annabelle a su casa para tenerla bajo custodia. Durante el viaje a Connecticut ocurrieron hechos extraños. Ed escoge conducir por carreteras secundarias para evitar accidentes. El coche comienza a fallar, los frenos no funcionaban, la dirección se desviaba y el motor estaba dando problemas. Pero lograron llegar a su casa. La muñeca volvía a desaparecer y a aparecer en distintas habitaciones de su nuevo hogar. Los Warren llamaron a un cura conocido para practicar un exorcismo, pero este se negó. Así que decidieron meter a la muñeca en una urna de cristal para que no pudiese hacer ningún mal. Desde entonces se dice que un sacerdote va dos veces al mes a bendecir a la muñeca con agua bendita, para evitar que reaparezca la presencia demoníaca. Solo existe el testimonio de los Warren como prueba de que la historia ocurrió. En 2013 se estrenó la película El Conjuro, que cuenta la historia de la familia Perron y su casa encantada. Es uno de los casos más famosos que resolvieron los Warren y que implica la presencia de la bruja Bathsheba. En la película aparece Annabelle poseída por la bruja. El filme tuvo tanto éxito que pronto pensaron en una precuela para El Conjuro, que narraría la historia de la muñeca Annabelle. Se estrenó un año más tarde, en 2014, y la muñeca no es la misma que en la historia real. Sinceramente, da mucho más miedo en la ficción. En este spin-off encontramos la historia de un matrimonio que compra una muñeca y días más tardes una pareja de satánicos entran en su casa para asesinarlos. Pero la mujer poseída se suicida sujetando en sus manos a la muñeca. Ahí se traspasa su espíritu al juguete. Al final de la película vemos cómo la muñeca Annabelle está en un escaparate y una mujer la compra para regalársela a su hija que estudia enfermería. ¿Os suena de algo? Real o no, la muñeca de trapo Annabelle es una de las historias de terror más conocidas en todo el mundo. ¿Tú te atreverías a tenerla en casa? Hasta aquí el Draw My Life de Annabelle. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta... ¿Eh? ¿Tú? ¿Estoy aquí? 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 ¿Estoy aquí?